señores ganaderos para la subasta de hoy 6 de octubre del año 2023 siendo las 6 y 32 de la mañana primer lote señores lote madrugador lote número 61 es un macho de ceba de 330 kilos de 8 meses de edad la base 7 mil pesos por kilo proveniente de puerto boyacá pesado a las 6 y 32 de la mañana lote número 61